¡Hola! ¿Qué tal, Mio Maníacos? ¿Cómo están todos? Yo soy David Flores. Bienvenidos a esta edición de Cripto Análisis. Hoy estaremos hablando de la situación actual del Bitcoin. Quiero también compartirles un enfoque muy interesante que estoy analizando para entender el precio más allá de las noticias. Y finalmente, quiero también mostrarles una dinámica muy interesante que he estado detectando en el mercado de las criptomonedas. Entonces, como ves, pues es una entrega cargada de mucho análisis. Entonces, vamos a arrancar con el mercado en general. En estos momentos, pues luego de llevar dos días en verdes aproximadamente, estamos en una corrección esperada luego de lo que ha estado pasando, digamos, después de estos crecimientos anteriormente. Entonces, en anteriores comportamientos, pues hemos visto cómo el mercado en general ha tenido unas crecidas y luego pues ha tenido unas correcciones típicas de un mercado todavía en general a la baja. Es decir, porque todavía no tiene la suficiente fuerza y el influjo de capital como para mantener estos niveles de crecimiento. Sin embargo, han sido días positivos para el mercado. Es decir, si vemos en términos de la semana, pues el Bitcoin ha tenido un crecimiento de un 8.23%, Bitcoin Cash un 3% aproximadamente, Ethereum también un 3.34% y me gustaría destacar, por ejemplo, el crecimiento de EOS, un casi un 25%. Entonces, como ves, pues todavía, por lo menos en la mayoría de las monedas, nos encontramos en unos verdes, es decir, en el rango de la semana. Y también me gustaría destacar las monedas que han perdido, digamos, en las últimas 24 horas. Y como ves, pues son en realidad correcciones no tan grandes o tan profundas como las que teníamos hace dos semanas. Es decir, vemos a Nano en un 9.42%, Pundix casi un 10%, pero no tenemos como estas correcciones de 20, 30% que veníamos teniendo, bueno, yo diría como hace unas tres semanas. Entonces, la valoración del mercado también es algo muy interesante que he estado analizando en estos momentos. Y es que todavía no ha tenido como esa gran recuperación que estamos esperando. Es decir, luego que la semana pasada, pues estuvo efectivamente cayendo a su nivel más bajo desde el año pasado. Es decir, cayó en el nivel de los 193 mil millones de dólares, lo cual pues es obviamente mucho más grande que lo que ya veníamos acostumbrados desde el año pasado. En estos momentos, pues estamos entonces en este nivel. Y aquí la clave que me parece que es muy importante es ver si efectivamente, por lo menos en los próximos días, se puede romper esta barrera que les he venido mencionando anteriormente de los 250 mil millones de dólares para comenzar entonces a realmente hablar de signos de recuperación en general en el mercado. Porque por ahora lo que estoy viendo son como estos ligeros cambios de tendencia que sí están, digamos, de manera sostenida, pero que todavía les falta mucho camino para recorrer para hablar de una recuperación en general del mercado. Y en cuanto al dominio del Bitcoin, su nivel se ha mantenido. Es decir, en estos momentos estamos en los mismos niveles de los 53% aproximadamente, lo cual es una señal que la mayoría del mercado está entrando, digamos, por esta puerta del mercado cripto a través del Bitcoin y que creo pues que da la situación en estos momentos, pues me parece en términos generales y este es mi punto de vista muy positivo, ya que al menos una gran moneda está moviendo pues todo el mercado que estaba como un poco estático o poco errático. Entonces, por lo menos el gran Bitcoin está como tratando de mover todo lo que está sucediendo en estos momentos y con esos signos de recuperación. Yo creo que el nivel óptimo del nivel de dominio del Bitcoin sobre el mercado es de un 55%, pero veremos entonces si este nivel sigue creciendo, pues para que efectivamente pueda contribuir a una recuperación de todo el mercado. Y hablando de Bitcoin, concentrémonos entonces en el análisis técnico de su moneda. Lo primero que me gustaría decir es que la gráfica de Shorts, que aquí también la hemos analizado anteriormente, ha caído dramáticamente, es decir, ha perdido un 26% aproximadamente en el número de órdenes en una sola semana. ¿Qué significa esto? Que los inversionistas han estado dudando en seguirle apostando a las caídas del Bitcoin esta semana o tal vez lo que también puede suceder es que ellos han estado queriendo pues que el Bitcoin suba un poco para nuevamente entonces obtener ganancias cuando la moneda caiga. Es básicamente pues un comportamiento cíclico del mercado. Lo cierto es que su peor caída la hemos tenido en estos momentos en mucho tiempo y ya incluso ha estado pasando estos niveles de soporte inmediatos de aproximadamente los 31,000... los 31,546 órdenes en estos momentos. Ahora, otro punto muy interesante que me gustaría analizar es la gráfica del Bitcoin. Recordemos que la semana pasada les estuve mencionando cómo esta subida enorme que tuvo la moneda en cuestión de horas coincidió con la creación de muchísimas monedas de Tether por parte de la plataforma de Bitfinex. Esta semana se ha estado especulando con lo mismo precisamente con esta enorme subida que tuvo el Bitcoin en cuestión de horas. Esta información todavía no la he podido confirmar, pero bueno, cuando ya tenga mejores niveles de confirmación pues lo voy a estar compartiendo con toda nuestra comunidad. Entonces, explicado el panorama actual, yo diría en términos generales del Bitcoin, me gustaría continuar con esta entrega tratando de confundirlos mucho más. Es decir, no mentiras, es broma. En vez de tratar de mostrarles como, bueno, yo creo que el precio de la moneda va a estar en este punto mañana o en una semana, lo que quiero hacer es algo diferente. Me gustaría como mostrarles los indicadores tanto alcistas como bajistas para que luego ustedes mismos tomen su propia decisión. Y quiero hacer esto para que tengas como un criterio mucho más flexible frente a lo que pueda efectivamente suceder en los próximos días. Y es que he identificado como un gran error de los inversionistas nuevos y es como casarse con un análisis o una proyección, ya que finalmente pues la moneda hace lo que se le da la gana. Pero si tú estás como evaluando todos los posibles escenarios, pues puedes anticiparte a los hechos y tomar una mejor decisión. ¿Qué les parece? Yo creo que suena como un mejor ejercicio en estos momentos. Entonces veamos los indicadores. Primero los indicadores en un escenario pesimista. Entonces lo cierto es que a pesar que pues efectivamente el Bitcoin rompió esta barrera de los 7 mil dólares, pues que estuvimos hablando en anteriores entregas y pues que hoy obviamente pues cuando sucedió, es decir, esta semana todo el mundo estuvo hablando de esto. Ya rompió los niveles de los 7 mil dólares, ya vienen más altos. Pero para serte honestos, pues todavía le falta mucho camino por recorrer. Es decir, todavía estamos en esta tendencia, si lo vemos en términos macro, pues todavía estamos en esta tendencia bajista, pues porque todavía no ha roto precisamente estos niveles de los 7 mil 500 dólares. Es decir, este punto acá para ya tratar de hablar que hay una recuperación mucho más profunda del Bitcoin. Ahora, si realmente queremos confirmar que ya el mercado se está recuperando, desde mi punto de vista, pues debemos tener dos acontecimientos fundamentalmente. El primero es que lleguemos efectivamente pues a los niveles de valoración de los 500 mil millones de dólares. Es decir, a los niveles que estuvimos aproximadamente en febrero de este año para de esa manera, pues ya decir si efectivamente ya el mercado está teniendo un mejor nivel o decir un mejor panorama. Es decir, por acá en estos puntos en los que estuvimos, como les comento, en febrero. Y el otro punto que me parece muy importante es que el Bitcoin necesita ubicarse en el área de resistencia de entre los 10 mil a los 12 mil dólares. Por eso es que les comentaba que el mercado todavía le falta mucho por avanzar. Es decir, vamos por lo pronto bien, pero creo que por lo pronto debe entonces romper este nivel de los 7 mil 500 para revertir la actual tendencia bajista. Y honestamente, pues yo todavía no le veo como un enorme volumen de mercado o por lo menos un nivel óptimo en las barras verdes que ves en estos momentos en comparación con otros altos que hemos tenido. Vamos a mostrarte acá rápidamente. En comparación con otros altos que efectivamente hemos tenido recientemente. Entonces, si ves, por ejemplo, estas barras de volumen verdes o en términos generales de mercado, pues nos muestran estas crecidas y en estos momentos desafortunadamente pues todavía no tenemos todo ese volumen de mercado requerido para continuar en ascenso. Otro indicador que tampoco ayuda muchísimo es la relación porcentual de cortos y largos que muestra pues una caída. Déjame mostrártelo rápidamente. Que este indicador también es muy interesante. Entonces, como ves en estos momentos, pues esta área todavía nos muestra que efectivamente hay muchas más órdenes en corto, lo cual pues muestra que hay todavía un nivel en general. Es decir, en total, en el volumen del mercado de futuros, pues todavía hay un sentimiento pesimista frente a la tendencia próxima que puede tener la moneda. Es decir, le están todavía como apostando muchísimo a las caídas de la moneda. A pesar que, como les comentaba, pues recientemente ya tuvimos esta caída en shorts. Pero en términos generales, vuelvo y repito, en términos del volumen del mercado de futuros, pues todavía hay una relación proporcional mucho más grande en cuestión de los cortos. Y la gráfica que finalmente pues me gustaría que analizaras es efectivamente la gráfica MACD. Entonces, como ves, en estos momentos, pues está como por lo menos en las velas de 4 horas. Se ha estado como formando este cruce de la muerte como anticipación a una posible corrección que efectivamente estamos teniendo en estos momentos. Así que, pues debemos estar muy atentos, sobre todo si quieres estar jugando con la moneda en el corto plazo. Ahora, desde la perspectiva optimista o mucho más alcista, diría yo, definitivamente, en promedio, pues estamos en una recuperación muy importante. Es decir, si ves desde la semana pasada, como les venía mencionando, pues estamos por lo menos en esta tendencia promedio alcista que ya va aproximadamente, es decir, en hace unas, digamos, desde todo el mes ha estado ya en un 17, es decir, casi en un 18%. Entonces, eso es efectivamente muy interesante porque muestra un ligero nivel de recuperación contrario a lo que veníamos teniendo con todas esas caídas y que no sabíamos que iba a suceder porque la moneda no hacía sino rebotar, sí, en estos niveles de intermitencia que mostraban, pues, un grado de incertidumbre. Pero creo que el crecimiento, entonces, ha sido lento pero seguro sobre todo en estos dos últimos días y es un volumen, obviamente, de mercado, como les decía, relativamente muy inferior a otras ocasiones pero mucho más estable para cimentar como que el comportamiento que estamos teniendo en la actualidad. Y si vemos las gráficas de un día, pues efectivamente parece que este comportamiento digamos que alcista con sus altas y bajas, pues va a continuar y podemos entonces reafirmarlo mucho más con este cruce dorado que estás viendo en estos momentos que en el mediano plazo e incluso con este rompimiento que también estuve analizando de los promedios, de los movimientos promedios a 100 días. Entonces, como ves, efectivamente ya superamos esta línea que ves aquí déjame porque se ve como muy pequeña. Ya, ahí está. Entonces, como ves, pues ya superamos este nivel lo cual muestra que, bueno, ya por lo menos también otro nivel más es decir, otro paso se está rompiendo. Entonces, en conclusión y con todos estos indicadores que te he estado mostrando y mezclando como todos estos dos escenarios tanto el escenario optimista como el pesimista creo que sí, digamos que sí vamos a tener crecimientos promedios en el mediano plazo, pero no en los saltos, digamos, volátiles o exorbitantes que estábamos acostumbrados el año pasado y creo que este comportamiento pues es finalmente mucho más saludable para la moneda y para el mercado en general que tener como todas estas volatilidades que finalmente pues lo que hacían era como perder todo el control y tratar de tener como esos cimientos para efectivamente saber en qué posición y qué situación estamos en las monedas. Ahora, ya pasando a un tema mucho más profundo que pues que tiene que ver con todo esto y es que quiero compartirles específicamente sobre el tema del Bitcoin en estos días me he estado haciendo esta pregunta varias veces y es básicamente ¿Quién finalmente define o pone el precio del Bitcoin? Tú te has hecho esa pregunta, es decir, ¿Por qué si no es el mercado en general? Ya que pues como hemos estado viendo en la entrega que estuve haciendo de Invemania Investiga, hay muchísimas formas de manipular el mercado y si tampoco son las noticias ya que pues también les he mostrado en anteriores videos como las noticias finalmente no afectan positiva ni negativamente el precio entonces ¿Quién o qué es lo que define finalmente el precio del Bitcoin en estos momentos? Tal vez puede ser una pregunta muy profunda o puede tener muchas respuestas o una gran respuesta a la que yo todavía no he llegado pero por lo pronto quiero darte como mi análisis al respecto y como siempre pues voy a estar muy atento a tus comentarios en este video o nuestro grupo de Telegram y esto que voy a revelar es tal vez algo que yo creo que el 90% de los inversionistas minoritarios no lo saben o muy seguramente no les importa pues porque tienen su propio análisis del mercado pero lo voy a decir así suene como un poco aterrador o realista porque creo que es mi deber con la comunidad de Invemania pues que siempre confía en todos mis análisis semanales este mercado es manipulado cada semana por robots que son controlados por grandes instituciones o ballenas por eso es que la verdad no importa si finalmente tenemos noticias que salen con relación al Bitcoin ya que el precio pues ya está preestablecido para comportarse de una manera determinada durante ese periodo de tiempo creo que muchos pues habrán escuchado este argumento pero déjame profundizarte mucho más mi idea o el análisis que he estado haciendo sobre este tema del Bitcoin todos sabemos que este mercado es susceptible de mucha manipulación lo que sucede es que no todo el tiempo estamos viendo este tipo de noticias pero ¿por qué? porque la información pues también es obviamente manipulada y simplemente pues muestran lo que les conviene en un momento determinado no sé si todos saben pero en cualquier mercado pues existen dos tipos de información hay una información que es para las masas es decir para nosotros los inversionistas minoritarios y hay información para las clases o sea para la élite inversionista jugadores grandes o lo que se llaman como insiders que son las personas pues que pueden acceder a este tipo de información privilegiada ahora déjame hacerte la siguiente pregunta ¿tú crees que la información que constantemente estás obteniendo es para las masas o para las clases? exactamente lo que obtenemos la mayoría del tiempo es información para las masas y con eso hacemos nuestros propios análisis para ver de qué manera podemos profundizar nuestro nivel de ganancias pero en realidad un insider o digamos un gran pez del mercado no está pendiente de este tipo de noticias ni toma decisiones basadas en esa noticia específicamente es más ellos son los que hacen las noticias que ya luego pues todos nosotros vamos a estar comentando en nuestras redes sociales pero el problema de basar nuestro análisis digamos en información de las masas es que estaremos haciendo lo mismo que hacen pues efectivamente todas las masas y qué pasa cuando seguimos a esa misma masa o esa misma manada pues efectivamente todos vamos hacia el abismo pero no nos damos cuenta cuáles son los primeros que van cayendo y pues finalmente nosotros también vamos a caer entonces qué hacer para evitar este error fundamental bueno lo primero es evitar leer o dejarse como influir de tanta noticia en grandes medios que vemos porque finalmente pues puede estar manipulada o te pueden estar orientando a tomar ese tipo de malas decisiones y nosotros terminamos como que compartiendo todo ese tipo de información manipulada sin darnos cuenta lo segundo es identificar qué tanto dinero está fluyendo entre compradores y vendedores es decir se está comprando más o menos esa moneda que tú estás analizando y para eso lo único que tienes que hacer es ir a la gráfica y ver sin ningún tipo de sesgo no con lo que tú quieres ver sino con lo que finalmente hay recuerda que la gráfica no miente así con su manipulación y todo es decir es la realidad tal cual del mercado con todos sus pros y sus contras y basado en ese tipo de información es que tú deberías tomar tus propias decisiones por ejemplo Bernat Baruch quien es uno de los grandes inversionistas de todos los tiempos él decía en esta frase show me the charts and I'll tell you the news es decir muéstrame las gráficas y yo te diré las noticias él no decía muéstrame las noticias y yo te diré cómo va a estar la gráfica entonces como ves pues el enfoque es completamente diferente y tú deberías comenzar a aplicarlo en tu análisis no te parece como no podemos pues tener acceso a toda la información de las noticias de las clases al menos la acción en el precio pues nos muestra hechos o nos revelan una realidad que las clases no quiere que veamos porque recuerda que los insiders pues finalmente dejan este tipo de marcas de sus acciones en una gráfica es como si por ejemplo estuvieran ellos caminando en la oscuridad en la playa pero al otro día tú puedes ver las huellas que van dejando en la arena entonces déjame darte un par de ejemplos para refirmar mucho más a esta idea recuerdan lo que pasó en noviembre del año pasado cuando tuvimos pues esta caída que pues todo el mundo estuvo como comentando no esto es como también el fin del mundo cripto el fin del bitcoin y qué fue lo que pasó en ese momento bueno el 15 de septiembre la china anunció que estaba prohibiendo que las plataformas de intercambio pudieran operar en su país y como pues la comunidad estaba tan fácilmente manipulable en ese momento con ese tipo de noticias pues obviamente la moneda cayó pero lo que realmente estaba sucediendo en ese momento o como debimos haber analizado este comportamiento puntualmente es que teníamos ante nuestros ojos una corrección muy clave como anticipación porque efectivamente las barras de volumen nos lo estaban indicando como una anticipación a un gran salto que pues teniendo en cuenta todos los indicadores que ahorita no me voy a poner a profundizar o analizar este punto en específico pero teniendo todos los indicadores en ese momento pues nos mostraban que efectivamente con este volumen y pues con todo el influjo que estaba sucediendo pues íbamos a tener este salto que efectivamente sucedió y que nos llevó pues a los niveles récord de los 19 mil dólares entonces si hubieras ignorado pues todas las noticias y no bien te hubieras concentrado en analizar solamente la gráfica pues estaríamos diciendo que hubieras podido tomar mejores decisiones de inversión y el otro ejemplo que quiero darles es el siguiente es muy interesante ver como el Bitcoin cada vez que con sus mechas toca este nivel de los 7 mil 154 dólares aproximadamente nuevamente pierde fuerza y no puede traspasar entonces este nivel de resistencia ha estado así durante todo el mes en realidad y como ves pues en la gráfica cada vez que llega entonces a este punto a esta línea blanca que ves aquí nuevamente hay una corrección o sencillamente se estanca pero ¿por qué no sucede por ejemplo en los niveles de los 7 mil 400 o de los 7 mil 500 o bueno o digamos que efectivamente llega ahí 7 mil 400 y luego otra vez a los 7 mil 150 dólares es porque desde mi punto de vista pues ha estado previamente establecido este tipo de rangos de precios por los robots que les estaba comentando para que en este punto pues el influjo de compra para que ya pues no entre más capital o volumen de mercado a esta moneda pues nuevamente se detenga y pueda ser fácilmente controlado es realmente muy interesante que sea efectivamente este nivel tan repetitivo como digamos cuando sucede cuando uno establece algo predeterminado en un computador o sea se ve claramente esta línea en la que llega a ese punto y de ahí no puede superarlo por eso es que vengo diciéndoles desde hace mucho tiempo que la única forma de romper todo este círculo de manipulación o por lo menos de hacerle la tarea mucho más difícil a las ballenas es con mucho más volumen de mercado a mayor volumen de mercado pues más capital debe ser invertido por parte de estas ballenas para moverlo a su conveniencia recordemos que este mercado pues todavía es muy pequeño y pues por esto pues es muy fácilmente manipulable ahora no quiero que pienses que pues esto es finalmente como una mala noticia o es mucho temor que estoy como infundiendo en la comunidad lo que quiero es como tratar de mostrarte que o que analices que esta es finalmente la realidad del mercado como les digo esto es lo que tenemos en la actualidad y más bien entonces entendiendo esta realidad lo que debes es ver de qué manera pues tú puedes moverte bajo ese tipo de olas que las ballenas nos dictan para de esta manera pues aprovechar entonces estas dinámicas también a tu favor por ejemplo otro comportamiento que también he estado analizando muy similar y muy interesante es con las criptomonedas hace poco les estuve compartiendo a los miembros de nuestro grupo de telegram estas gráficas que pues también son muy interesantes y es que en esta por ejemplo en esta gráfica que tú ves aquí puedes ver como digamos nano substratum zcoin fueron monedas que esta semana estuvieron en rojos y la semana anterior habían estado en verdes entonces y lo mismo sucedió por ejemplo con estas monedas esta semana entonces la semana anterior se encontraban por ejemplo como PVEX que estaban en NEO también que estaban en rojos y también One Chain Ontology y en estos momentos o bueno o por lo menos al principio de esta semana cuando compartí esta gráfica pues estaban en verdes entonces claramente pareciera que estuviera como orquestándose como digamos hay una hay una conciencia muy clara porque pareciera que las ballenas pues se están moviendo cíclicamente de tal manera que cuando lleguen entonces a cierto nivel de crecimiento estas monedas pues aseguran su ganancia y luego se mudan a otras monedas de mayor nivel de caída para hacer la misma operación entonces lo que hacen es entrar en unas monedas de un volumen pequeño sí y que tengan una valoración también mínima en unos niveles de soporte mínimos y luego lo que hacen es entrar aprovechar entonces la subida vender y nuevamente mudarse entonces pareciera que este ciclo se está repitiendo muchísimo en el mercado en este caso mi recomendación es que analices muy detenidamente las monedas que semanalmente están teniendo este tipo de subidas y bajadas para que entonces puedas como ya identificar esas señales de entrada y montarte entonces en esa ola aunque yo debo aclarar honestamente que este tipo de estrategias pues implica un nivel de trading mucho más avanzado así que si tú eres nuevo o no estás seguro de lo que en realidad estás haciendo es mejor que evites arriesgar tu capital ya que pues podrías en realidad salir perjudicado pero como conclusión de todo esto de todo este análisis lo que quiero que entiendas es que en estos momentos el precio no lo pone ni una noticia es decir que si el bitcoin etf es finalmente aplazado cancelado o si prohibieron comercializar bitcoin en la china sino que ya está previamente controlado por grandes instituciones pero tú como inversionista astuto y es decir una persona que tiene un gran criterio puedes identificar este tipo de huellas que va dejando si en las gráficas pues estas ballenas y entonces aprovechar ciertas movidas o comportamientos que ya se muestran mucho más predecibles a tu favor muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en esta entrega de criptoanálisis de hoy espero como siempre que todo este análisis pues haya sido de mucha ayuda por a todos antes de despedirme me gustaría saber si tú en estos momentos haces tus trades basados en las noticias o en lo que te dicta una gráfica estaré muy atento como siempre a tus comentarios o dudas en este vídeo o nuestro grupo público de telegram arroba comunidad imbe manía recuerda como siempre regalarnos un like compartir nuestros vídeos y suscribirte a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia imbe manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto chao chau